Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Escorpión. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Escorpión, esta semana te dicen los ángeles que ha llegado el momento de meditar. Tienes que meditar, tienes que guardar silencio, calmar tu mente, tus pensamientos. Ojo, no poner la mente en blanco, únicamente calmar tus energías de angustia, de preocupación. Tienes que meditar, tienes que orar, tienes que tener fe inamovible en lo que crees, en quién crees, para que las cosas se vayan dando de la mejor manera a lo largo de esta semana. Al final del video te voy a dar una sugerencia para que puedas meditar de la mejor manera y puedan llegar a ti esas ideas, esa inspiración y esas soluciones de lo que tú estás buscando, principalmente en cómo sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En el amor, te dice el universo, ya no postergues tu felicidad. No te sientes a gusto, no te sientes cómodo y cómoda en esta nueva relación. Sientes que algo falta, pero no es que sea la persona no adecuada, sino que tú vienes de una relación destructiva, vienes de una relación de mucha tristeza, de mucha depresión. Y hoy, que el universo te está dando la oportunidad de vivir una nueva relación, tú estás deteniendo esta oportunidad porque crees que no es tiempo, porque crees que no es la persona indicada y porque tienes miedo. Te doy un consejo, deja todos los miedos a un lado. Trata de darte la oportunidad de disfrutar esta nueva relación y vas a ver cómo las cosas van a ser maravillosas. En tu matrimonio, de igual manera, ya no postergues tu felicidad. Tu felicidad es volver a conocer a tu pareja, volver a enamorarte, volver a enamorarla, enamorarla. Volver a descubrir con quién vives, con quién compartes tu vida. Lo que estás viviendo ahora no te gusta. ¿Por qué? Porque ya es algo mecánico, ya es algo rutinario. Salte de la rutina, salte del mecanismo. Descubre nuevamente con quién vives. Ya no es la persona con la que tú decidiste hace mucho tiempo juntar tu vida. Hoy ha cambiado, tú has cambiado. Hay que conocerse. Dense la oportunidad de conocer a estos nuevos seres humanos con los cuales ustedes están viviendo y van a ver cómo la felicidad comenzará a fluir, empezarán a tener mayor armonía en su matrimonio y sobre todo mayor entendimiento y acoplación. Ahora bien, vamos a los que están solteros, pues te dice el universo, sal, disfruta. Te da miedo conocer personas, te da miedo salir y te da miedo convivir principalmente con ese ser humano que tienes en mente. Porque tienes miedo a enamorarte o a que inicie una nueva relación. Ya te ha pedido que salgan, ya te ha pedido que convivan, pero a ti te da miedo. Deja ese miedo a un lado y hazlo. Disfruta. Pero eso sí, ve momento a momento para que las cosas no lleguen tan rápido y no tengas esa inteligencia para poderlas manejar. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en el amor y en la prosperidad. En la prosperidad te dice el universo que vienen cosas importantes. Vienen oportunidades de trabajo, vienen cambios, vas a tener que viajar, vienen nuevos ascensos, vienen oportunidades de inversión, de asociaciones. Así que todo está bien en la cuestión económica, en la cuestión prosperidad. Solamente debes de tomar las decisiones indicadas. No tengas miedo. Mira el panorama, mira las posibilidades y las opciones que hay a tu alrededor y toma la mejor de las decisiones. Pero de que tienes que hacer un cambio, lo tienes que hacer y ya. O sea que esta semana va a ser de muchos cambios en tu vida. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Te dice que para que recuperes tu salud física, mental y espiritual, es muy importante que seas receptivo, receptiva a la información espiritual que se te está compartiendo. La raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas en tu vida. Las angustias, los enojos, los miedos, las depresiones, las presiones. Eso es lo que te ha llevado a enfermar. En el momento en el que mejores tu alimentación, en el momento en el que te dejes de preocupar por cosas que ya no están en tus manos resolver, que en el momento en el que dejes de entrometerte en situaciones que no te afectan directamente, en ese momento comenzarás a recuperar tu salud porque el universo te está mandando energía constantemente. Solamente que por tu conducta o por la manera en la que vives, tú bloqueas esa energía divina del universo y no permites que llegue esa sanación. Así que date la oportunidad de disfrutar, de vivir la energía del universo y sobre todo que te des la oportunidad de estar tranquilo, de estar en paz. Eso es algo maravilloso y vas a ver cómo tu salud irá recuperándose poco a poco. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 472 y el color que te va a ayudar a que esta semana se abran puertas importantes en el amor, en la salud y en la prosperidad es el color azul, blanco y rosa en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia, para que puedas meditar mejor, yo te invito a que tengas una vela o veladora de color blanca, la vas a tomar entre tus manos, vas a inhalar y a exhalar aire fresco y vas a hacer la invocación a tu poder superior como tú lo concibas, como tú le llames. Una vez que hayas invocado a tu poder superior vas a decir, yo, nombre y apellido, te invoco a ti poder superior, dices el nombre, para que me des las respuestas a y haces tus preguntas. Y lo primero que te llegue a la mente esa es la respuesta de cómo solucionar, esa es la respuesta de qué hacer y esa es la respuesta para mantener tu mente calmada y tranquila, teniendo fe en que todo se va a solucionar. Debes de tener fe inamovible. Me gustaría leer tus sugerencias y tus comentarios, comparte y comenta los videos. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.